¡Regorpaos! ¡Regorpaos y preparaos para avanzar! ¿Por qué habéis tardado tan... ¡Al suelo y las manos a la vista! ¡Por Dios! ¡No disparéis! ¡Qué mierda! ¡Mirad! ¡Tenéis un problema! ¡Habla con el dueño! ¡Comprendido! ¡Rastreadores a la espera! ¡Al suelo! ¡Manos arriba! ¡Ahora! ¡Por Dios! ¡No disparéis! ¿Qué pasa? ¡Pensaba que me ibas a rescatar! ¡Las manos arriba! ¡Ahora! ¡Policía! ¡Soltad las armas! ¡Cos! ¡Aquí equipo del suelo! ¡Y las manos a la vista! ¡Cos! ¡Aquí equipo de asalto! ¡No he dicho nada! ¡No se está bajando! ¡Listo para transporte! ¡Recibido! ¡Termanece en alerta! ¡No me lo pide equipo de asalto! ¡Aquí equipo de asalto! ¡Listo para evacuar! ¡Recibido! ¡Estaremos listos para ellos! ¡Policía! ¡Al suelo ahora! ¡Al suelo ahora! ¡Nos輝os de usado! ¡Aquí equipo de asalto! ¡Aquí equipo de asalto! Comprendido. Los técnicos de urgencias médicas esperan a que todo esté despejado.